El presidente de la Liga Departamental Vengo a representación del presidente Néstor More Le voy a dar el saludo del director de la Liga Provincial a ustedes Y las felicitaciones, señor Lali Beso En esta etapa difícil que nos toca vivir en estos momentos Estamos dando cumplimiento y damos reaz a lo que más nos gusta a todos Al fútbol Entonces, señores árbitros Les pido la imparcialidad del CAPSO Para que el cumplimiento de las reglas del juego estén constantemente haciendo cumplir A los deportistas igual Como dijo el señor Lali Beso La puntualidad No queremos que haya un gualcobre Que haya una cuestión por cuestiones propias nuestras Nosotros como Liga Provincial siempre estamos exigiendo a la Liga Institutal Es el cumplimiento de las reglas y normas emitidas por la Federación Programa del Fútbol Entonces, uno de los puntos es esa puntualidad Entonces, agradecerle agradecimiento a ustedes, a todo el público en general También tengo la presencia el señor Salguero, mundialista Que mucho orgullo, que trabaja junto con nosotros Entonces, señor Benigresos, el director, el público en general El familiar de quien en vida fue el doctor Giuseppe Desearle mucho suerte en esta etapa distrital De la etapa Copa de Perú Y también tienen que llamar a sus dos representantes Para que los representen a nivel provincial Vamos a hacer las gestiones Para que sean tres, ¿no? Obviamente son dos Pero vamos a hacer las gestiones para que sean tres Es el ofrecimiento de personas y de toda la Liga Provincial Bueno, felicidades para todos Un buen inicio Y que viva el fútbol Gracias En representación del presidente de la Liga Departamental de Fútbol El señor Edgar Santoyola Traigo ese saludo fraterno deportivo Por el tiempo que estamos ya sobre la hora Como jugador Como dirigente Socio fundador del Club Sport Santa Rosa Agradecer a todos los delegados Que votaron por este pedido del Club Sport Santa Rosa Para llevar este campeonato en memoria De nuestro capitán de la furia bojinera Félix Giuseppe Laura Mariños A los familiares, a su señora madre A su linda nena de Giuseppe Al público en general Vivamos estos encuentros deportivos Porque siempre Cada vez que juegue La furia bojinera Desde lo más alto Giuseppe Siempre va a estar Dándose energía Como siempre En el campo de juego Bueno, señores Felicitaciones Está el polo Que es el entrenador Del Club Sport Santa Rosa Va a ser entrega A su señora madre Lady Mariños Fuerte la palma Para recorrerse A Giuseppe Laura Mariños Bueno, muchas gracias señores A ustedes Jugadores De ambos clubes De los 17 clubes Quiero decirles Que por lo menos Este campeonato En nombre de Giuseppe Laura Tenga Una buena performance Yo le deseo El mayor de los 17 A todos los clubes Y que sepan desempeñarse Disciplinadamente En el campo Daré el tanto Digamos De las acciones Malintencionadas Sabemos que el juego Es de roce Pero con buenas Sin malas intenciones Así que yo le deseo Muchos hechos A todos ustedes Para que puedan Digamos Surgir en el pulo Porque son jóvenes Que tienen mucho futuro Muchas gracias Muy buenos días A todos los jóvenes Que están presentes En especial Al Club Sport Santa Rosa Agradecerle a todos ellos El cariño Que le han tenido un hijo El cariño profundo Y agradecidos también A la liga De fútbol Y que el señor Tocó Organizó todo esto Para tener el fin Y el nombre De mi hijo Félix Giuseppe Y Laura Marinos Un joven bueno Honrado Disciplinado Humilde Muy bueno Mi hijo El cual nunca Lo voy a olvidar Toda la vida Y todos los días Está en mi corazón Mi hijo Deseo todo lo mejor Y que este campeonato Sea un campeonato Para que algunos jóvenes Salgan adelante En el futuro Y siempre tengan El ejemplo De los jóvenes Y de que a veces No se dan cuenta Son jóvenes Que no piensan A veces Ni cuando caminan Y miren lo que les pasa A jóvenes buenos Jóvenes educados Giuseppe se educó Desde los cuatro años En todas En todas Las ligas de Lima En niños profesionales Y hoy mi hijo No está Eso es lo que yo Tengo mucha tristeza Que él no esté Aquí en el campo Pero le deseo Todo lo mejor Nunca lo voy a olvidar A mi hijo Le deseo Todo lo mejor A todos los muchachos Y que todo vaya bien Felicidades Gracias Buenos días Muy gustoso De brindarle unas palabras A todos los chicos Que más juguen En este partido Como a los dirigentes Periodistas Porque Siempre tenía Yo la oportunidad Y el salvador Que más Que las En este partido Que más Que más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.